¡Adiós! 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 Un saludo Un saludo ¡Uy, ay, ay, ay! Me vienes con tu santo Echa, echa Porque me juro que te quiero Que el destino moriría Si me falta las manos Echa, echa Porque me juro que te quiero Que el destino moriría Si me falta las manos Echa, echa Que el destino es con tu santo 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!